Posicionamos los dedos en los bajos de Mi, acorde, menor Arriba su dominante, que es Si Mayor Cuando abrimos va a ser Mi, cuando cerramos va a ser Si Mi Si Si Mi 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 Si Mi Si Mi Si Mi Si Mi Y termina Para terminar Mi Si Mi Si Y termina en Mi Paro en Si Y ahora sigo tocando en Si También puedo hacer Bueno, para en Si Pulso Si Tengo Fa sostenido, acá tengo Do sostenido Acá tengo Re sostenido y Mi Si Do sostenido Re sostenido y Mi Tengo un celular para que te peguez en Si Tengo un celular para que te